Bueno, yo creo que el cambio de carátula que se le hizo en el último día del juicio, a posteriori que fue llamado por la defensa para hacer las declaraciones, a mí me parece que ha sido algo que tiene mucho más que ver con un tema político que por un tema específicamente de dolo o de delito. Si tenemos en cuenta que la persona o las personas a las cuales se les destinaban esas tres viandas, una vez presentado toda la documentación ante el gobierno de la provincia, viene aprobada esa lista y por lo tanto quiere decir que todo el papeleo que se había hecho correspondía. De cualquier manera, el hecho específico de Gerardo Salas, una persona que estaba a cargo de lo que era vivienda social, usted hablaba de que era un funcionario, en realidad no era funcionario Gerardo, era un hombre de confianza pero no era un funcionario, no estaba dentro del organigrama municipal que el Consejo Deliberante aprueba, pero era un hombre de mi confianza. Y creo que ha sido para Gerardo Salas una injusticia terrible, el hecho de estar en la boca de muchos, primero como asociación ilícita, luego como que se hubiese enriquecido ilícitamente, cuando desde el primer momento se supo que nunca esas viandas habían sido destinadas para otro lugar que no fuese para ese, bueno, esa serie de cosas que uno iba vivenciando a través de lo que escuchaba por los medios de comunicación, y no estaban dentro de lo que realmente figuraba a nivel nacional con todas las denuncias que se hacían de cosas mucho más grosas que estas. Pero bueno, ya se ha dictado la sentencia, creo que el abogado va a buscar la forma una vez que conozca todos los pormenores de la sentencia, que creo que va a ser ahora fin de mes, irá a buscar los medios para tratar de elevar esto y hacer una casación con una instancia superior para tratar de demostrar realmente que no existió dolo. Sabemos que hoy están en Córdoba, tanto Gerardo Sala como el abogado, y seguramente mucho tiene que ver con todo lo que ha ocurrido aquí en esta audiencia. Cuando el intendente habla de la gestión Sani, cuando habla de algunas cosas curiosas, por ejemplo, él habló hace instantes, estuvimos con él, y hacía referencia a las presentaciones que él hizo en la justicia, que no se ha escuchado, y que realmente Gerardo Sala era un perejil. Bueno, son las declaraciones a las cuales a mí particularmente me tiene acostumbrado el intendente, siempre trata de ensuciar a cualquiera, y bueno, aparentemente para mí ya es un convencimiento, ¿no?, de que este señor, si se lo puede denominar así, que ha perdido todo mi respeto desde el mismo momento y que dejó a 114 personas fuera de la municipalidad por el solo hecho de haber sido nombrado por un gobierno peronista, bueno, el ahora peronista intendente siempre se llena la boca echándole la culpa de todo lo que pasa a los demás. Se le quemó el cine municipal y le echó la culpa a los marcianos, se le quemó el vertedero y le echó la culpa a Olmedo, se le quemó... siempre la culpa la tiene el otro, pero bueno, esto yo creo que ya la gente se ha ido dando cuenta a lo largo de todos estos años, de la clase de persona que es el intendente y de la forma tan curiosa y tan liviana que habla de los demás. A mí particularmente no me merece mucho respeto una persona que más que persona es un saltimbanque, va de un lado al otro de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a lo que sus intereses personales lo llevan. Bueno, cada uno tiene una forma de actuar, yo no se la respeto porque no se la acepto, pero como les digo, no acepto más que nada que hable de la forma que habla de la justicia y de la igualdad de posibilidades cuando echó 114 y permanentemente tiene contratado más de 300 o 400 empleados. Así que no me merece el más mínimo respeto. Cuando él pide que la justicia vada por usted o vada por lo que ha sido su gestión, ¿tiene algo para decir usted? ¿Tiene algo para ocultar? ¿Tiene algo para que la gente en estos momentos saque su conclusión? Dos cositas. Lo primero que tengo para decir es que escuche una canción de Axel, de que todo vuelve. Y en segundo lugar, que lea en el diccionario que es boomerang. Eso va a saber. Y bueno, y por otro lado, que cambie el eslogan, porque eso de la transparencia, ya con el nepotismo que existe, con la cantidad de parientes que tiene adentro de los entes que dependen de él, con eso es suficiente para que pierda el respeto de la gente también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!